Señor Presidente, en Secretaría se encuentra la propuesta de resolución, si hay en este caso alguna observación o haya presentado los bloques legislativos o los asambleístas, yo solicitaría se dé lectura y creo que está en términos generales, si hay observaciones se pueda básicamente someter a lo mejor a una consideración para que esto pueda ser definitivamente ya absuelto conforme está en la agenda del orden del día, señor Presidente. Señor Presidente, como no soy el proponente sino el general Moncayo, yo aceptaría el pedido del asambleísta Rodríguez, si tiene a lo mejor otro texto alternativo para que sea planteado y aceptado por el ponente, yo he hecho la ponencia de lo que yo considero, entonces sí solicitaría, señor Presidente, poner a su consideración, pasar, suspender este punto y pasar al siguiente punto del orden del día. Gracias, señor Presidente.